el mensaje central es el siguiente la función de Green avanzada y retardada está relacionada con el concepto de causalidad así lo vamos a trabajar en teoría cuántica de campos así lo vamos a trabajar con la densidad de estados local cuando tenemos un ejercicio que les voy a dejar apenas lo estoy terminando de hacer para más o menos ponerlos orientar donde ustedes deben de obtener la densidad de estados por fuera del equilibrio con funciones de Green lesser y greater eso es otro cuento entonces nos vamos a centrar en las funciones de Green avanzadas y retardadas por el momento por el momento para comenzar va a comenzar digamos a paso firme listo entonces voy a hacer un statement acá statement this is the statement is they're retarded and advanced Green's functions are related are related with the concept of causality listo entonces vamos a mirar algo eso que es lo que significa bueno eso lo que significa es que de alguna forma mi función mi función de Green o mi función respuesta digamos response function chi chi of t it should be chi of t convolution convolution with theta of t entonces theta of t es la función de Heaveside esto sería la integral entre menos infinito y t de chi of t minus t prime times theta of t prime bueno convolución no esto sería en la frecuencia en el tiempo sería una multiplicación esto sería chi of t times theta of t where theta of t is the Heaveside function list entonces la función de Heaveside entonces es la siguiente la función de Heaveside es una función que es cero la vamos a utilizar muchísimo 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 es una función que es cero antes de t sub cero y después de t sub cero es uno t sub cero puede ser cero también esta es la función de Heaveside o la función escalón esta función tiene una representación espectral where theta of t has the following integral representation pues la función de Heaveside se puede expresar como theta de t igual a menos uno sobre dos pi por i por el límite cuando eta tiende tiende a cero de la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos i omega t sobre omega más i eta diferencial de omega esa es la representación integral o espectral de la función de Heaveside bueno muy bien a ver cuando trabajamos con funciones de Green entonces nosotros debemos imponer que la función de Green es cero para tau menor que cero entonces para garantizar causalidad to assure causality we must impose es para garantizar causalidad nosotros debemos imponer esto entonces que yo tengo una función de Green g de tau traemos con t g de t esto sería igual a la integral entre menos infinito y más infinito esto sería g de omega lo voy a colocar acá un signo más a esto después vamos a ver por qué aquí hago referencia con el signo más por e a la menos i omega t diferencial de omega esto tiene que ser igual a cero para todo t para todo t estrictamente menor que cero entonces esto garantizaría la causalidad es where omega plus is equal to omega plus i omega prime entonces omega plus es una variable frecuencial que existe en el plano complejo bueno entonces digamos aquí es donde comienza digamos la el reto otro aspecto que a mí no me puede gustar del libro de Alonso Sepúlveda es el siguiente de física matemática si uno tiene un libro de física matemática y se va a poner a enseñar al estilo clásico lo más importante del estilo clásico lo más más importante del estilo clásico es de hecho la variable compleja y no tiene variable compleja digamos eso es una vaina un poco extraña uno escribe un libro de física matemática y no tenga variable compleja entonces nosotros vamos a introducir algunos o vamos a reposar algunos aspectos de variable compleja pero realmente no todo cierto pues sería imposible creo que el profesor Edilson tiene un un minicurso de análisis complejo por ahí en YouTube hay que preguntarle let's recall ¿a qué se refiere cuando está definiendo la función para t menos a cero? porque observa que esta función depende de t de alguna forma esta integral de acá tiene que ser evaluada hay que evaluarla de alguna forma para que cuando este t sea menor que cero esa integral de cero ¿sí me entiendo? y eso recae sobre las características en el plano complejo de esta función de acá que depende de omega ¿qué me explicó Cristian? se refiere que es una forma de asegurar de que no haya una respuesta anticausal es una forma de asegurar que no hay una respuesta no causal porque sí tiene que haber una respuesta anticausal Cristian porque tiene que respetarse una simetría es decir la función de Green retardada causal Green y la función de Green avanzada es anticausal Green function entonces tiene que haber una respuesta anticausal lo que no puede haber es una respuesta no causal eso significa que para Green avanzada Cristian tenemos que garantizar que Green es 0 para T mayor que 0 y para Green retardada Green es 0 para T menor que 0 y acá estoy construyendo el concepto de causalidad no de anticausalidad si me explico sí por ahí hubo un escándalo una vez que decía que Cauchy Cauchy le había robado a su estudiante a un estudiante ruso que tenía varios de sus teoremas eso nunca pudo comprobar y pues yo no lo voy a comprobar tampoco en este momento simplemente les hago el comentario entonces acá por ejemplo yo puedo decir que 1 sobre 2 pi por i por la integral esto lo vamos a utilizar mucho cuando veamos funciones de Green de Matsubara que hay que ver funciones de Green de Matsubara desde una perspectiva más formal que la que vimos nosotros en el curso de topología entonces esto es 1 sobre 2 pi por i esto es f de z por d z z es una variable compleja esto va a ser igual a la suma sobre m de el residuo m de la función f de z obviamente para nosotros poder aplicar este teorema a conformidad uno tiene que definir qué es el residuo ¿cierto? entonces y el residuo depende de los polos y los polos pueden tener multiplicidad entonces el residuo de la función f de z es el límite cuando z tiende a z m de z menos z m a la p por f de z esto es un residuo es un límite y p es la multiplicidad del polo ¿cierto? donde z m ha de ser un polo de f de z en fin eh here f o z can be expanded as a Laurent series entonces que es como una serie de Taylor pero para variable compleja esto sería la suma desde m igual a menos infinito hasta más infinito de a m ¿cierto? por z menos z m z menos z m a la m ok bueno bien eh a ver si yo tengo en cuenta si yo tengo en cuenta la definición de omega más y esta transformada inversa de furier entonces yo puedo reescribir esta vaina de esta forma now let's elaborate on g omega plus si yo elaburo un poco en g omega más entonces me quedaría perdón en g omega más no sino en g de t entonces yo podría escribir lo siguiente yo podría escribir que g d of t which which is equal to the integral for minus infinity to plus infinity over d omega divided by 2 pi g omega plus e to the minus omega t ¿cierto? entonces yo puedo hacer lo siguiente yo puedo decir que esto es the integral from minus infinity to plus infinity acá yo puedo hacer según este cambio de variable d omega is equal to d omega plus d omega plus divided by 2 pi g of omega plus ¿cierto? y acá me va a quedar e to the minus i omega plus times t pero esto no es un igual esto es un corresponde lo que yo quiero hacer es que yo quiero mirar a ver cómo puedo evaluar esa integral que hay ahí si yo hago determino esta correspondencia entonces den the integral from minus infinity to infinity of d omega plus divided by 2 pi g of omega plus e to the minus i omega plus t entonces yo puedo reemplazar a t y esto me va a quedar como the integral from minus infinity to infinity d omega plus divided by 2 pi g omega plus esto sería e to the minus i omega bueno escribamos esto completo esto es omega plus i omega prime times t o sea que esto viene a ser integral from minus infinity to infinity d omega plus divided by 2 pi g of omega plus e to the minus i omega t e to the minus i times i is 1 so this is omega prime times t so this term is a very fundamental term to actually understand what are the restrictions imposed on g of omega certo so this will be equal to e to the omega prime t times the integral let's change color the integral from minus infinity to infinity of d omega plus divided by 2 pi g of omega plus e to the minus i omega t bueno esa integral que me queda acá digamos que esa integral yo tengo que escoger como siempre variable compleja yo debo de escoger un contorno cierto entonces si yo voy a escoger un contorno para evaluar esta integral que hay acá entonces esta integral se me va a convertir en the integral over c of d omega plus divided by 2 pi g of omega plus e to the minus i omega t bueno muy bien entonces hay que definir un contorno para poder hacer este chisme de acá cierto vamos a mirar una cosa típicamente como ustedes pueden verificar en el libro de walter griner en estos casos bueno entonces vamos a etiquetar bien los ejes aquí yo voy a tener la parte real de omega tengo acá la parte imaginaria de omega ok y acá yo voy a tener una línea una línea por acá listo y voy a hacer una semicircunferencia esta es una semicircunferencia yo voy a llamar este contorno que tengo un amarillo lo voy a llamar el contorno c más y ese contorno c más lo voy a dividir en el contorno l más que es esta línea que va de menos infinito a más infinito y este contorno lo voy a llamar omega más que es una semicircunferencia que va de más infinito a menos infinito en este caso particular este es el contorno que es importante más sin embargo voy a dibujar otro contorno listo entonces voy a dibujar otra linea observen que ambas de las líneas están levemente desplazadas del eje real ese es un aspecto importante es este contorno de acá lo voy a llamar c menos y este contorno que va de menos infinito a más infinito lo voy a llamar l menos davy hágame un favor busque agua chica a ver por qué no ha entrado listo entonces y este de acá lo voy a llamar omega menos hemos dado este caso particular entonces nosotros podemos hacer lo siguiente bueno a ver entonces por acá yo podría comenzar la siguiente evaluación yo puedo decir que voy a evaluar la integral sobre de omega más dividido entre dos pi que de omega más por y a la menos y omega más por t cierto entonces yo voy a hacer digamos ya voy a hacer un truco acá entonces yo esto lo voy a evaluar sobre un contorno C más para los que se están preguntando qué tan importante es lo que estamos haciendo la verdad digamos por rigurosidad yo lo quiero hacer para que ustedes más o menos tengan presente y ustedes puedan tener presente de dónde vienen las cosas y por qué solamente es por eso más sin embargo no es no es no es importante no es importante absolutamente uno saber qué es lo que está pasando aquí en el plano complejo cierto es importante saber cuál es la consecuencia de lo que está pasando eso sí si de alguna forma se sienten un poco confundidos con esto yo me imagino que a juan diego y a melisa de pronto capaz que el profesor eh eh ernesto los habrá orientado en relación a este tema cierto entonces pero igual voy a hacer el repaso regálenme un segundo ya gracias de Bueno, entonces, vamos a ver cómo nos va con este procedimiento. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Ustedes pueden ver que el contorno amarillo, bueno, yo debería evaluar esta integral en amarillo, ya que yo decidí utilizar el amarillo para el contorno, ¿cierto? Entonces, voy a hacer esto. Voy a dividir la integral en el contorno omega, ¿cierto? Voy a dividir la integral en el contorno omega y en el contorno L+. Entonces, esto va a ser una integral sobre este contorno, que es una semicircunferencia. Lo llamamos omega. Más una integral sobre este contorno, que es una línea, que lo llamamos L+. ¿Cierto? Muy bien, entonces esto sería D omega más. Dividido entre 2 pi. Que de omega más por E. A la menos I. Omega T por E. A la omega prima T. ¿Cierto? Bien. Entonces, por el momento tenemos esto. Ahora, vamos a mirar el otro término. El otro término sobre L más. Observen que sobre L más, la parte imaginaria tiende a cero. No es exactamente cero, pero sí tiende a cero. Porque resulta que omega más es igual a omega más I omega prima. Entonces, sobre el eje real, omega prima debería ser aproximadamente cero. Entonces, yo puedo decir que esto sería como D omega dividido entre 2 pi que D omega por E a la menos I omega T. Y esto, este integral, yo tengo acá, realmente es algo como la integral entre menos infinito y más infinito. Lo siento. De D omega sobre 2 pi. Que D omega E a la menos I omega T. ¿Cierto? Ah, yo miro si puedo apeñuzcar un poco esto por acá. 2 pi G de omega E a la menos I omega T. Y resulta que esto no, ustedes pueden ver con claridad, bueno, esto sería L más. Esto no es otra cosa que G de T. Este término de acá es G de T. ¿Cierto? Por lo tanto, esta integral que yo tengo acá es en esencia la integral sobre este semicontorno circular omega más D de D omega más dividido entre 2 pi G de omega más E a la menos I omega T por E omega prima T más G de T. Cierto. Ahora lo que tiene que pasar para que que D de T sea 0 para T menor que 0. ¿Cierto? Listo. Muy bien. Entonces esta integral de acá debe ser 0 para todo T menor que 0. ¿Sí o no? Entonces este término de acá es fácil este término de acá es fácil porque si este contorno semicircular es infinito entonces yo puedo decir que el límite en el límite cuando el radio de la circunferencia de la semicircunferencia tiende a infinito de E a la omega prima T ¿Cierto? Esto tiende a 0 if T is less than 0 ¿Cierto? Esto es fácil porque si omega prima es muy grande y T es negativo eso es como E a la menos alfa T para T muy grande eso tiende a 0. Ahora tenemos es este problema que entonces G de T quedaría siendo igual a esta integral de acá. ¿Cómo hacemos para que cuando T sea menor que 0 eso sea 0? Eso es muy sencillo. Resulta que acá yo les había escrito el teorema de Cauchy pero realmente este no es el teorema de Cauchy este es el teorema del residuo. Listo. ¿Qué es lo que este es el teorema del residuo el teorema de Cauchy dice así entonces Cauchy's Theory El teorema de Cauchy dice que la integral sobre una trayectoria cerrada sobre un contorno cerrado en el plano complejo gamma de F de Z de Z es igual a 0 if gamma encloses no poles of F of Z si gamma no encierra polos de F de Z esto es el teorema de Cauchy ahora ¿cómo podemos garantizar nosotros que para T menor que 0 esa integral de ahí sea 0? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan ustedes? Ya garantizamos que este término es 0 ¿cómo hacemos para garantizar que la parte izquierda también es 0? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Quién tiene los que puedan los que puedan enciendan la cámara para poder verlos y mirar a ver qué están pensando y poder discutir como si estuviéramos en clase a ver ¿cómo podríamos garantizar que esa integral es 0? ¿Habrá alguna forma? ¿Podría ser de alguna manera dependiendo del tipo de función que toma G de omega? Sí, pero más específicamente ¿cómo? Pues G de omega puede tomar muchas cosas ¿cierto? Entonces ¿En el límite tendría que anularse así? Pero vea que yo puedo utilizar el teorema de Cauchy Si tú si tú miras el teorema de Cauchy Cristiano Santiago mira el teorema de Cauchy y mira el contorno sobre el que estamos integrando ¿Y no se podría cambiar el contorno? O sea no pasar por los polos o sea sino esquivar Esquivarlos exacto cambiar el contorno y esquivarlos no sé cómo va a ser el dibujo Esa es una muy buena idea Esa es una excelente idea Supremamente excelente Melissa tú viste la imagen que yo compartí ayer en el grupo yo creo que la compartí en el grupo ven yo reviso la imagen de Feynman dice la única forma de aprender es hacer la única forma de hacer es intentar la única forma de intentar es fallar y la única forma de fallar es aprender entonces lo que tú acabas de decir está muy relacionado con eso tienes toda la razón se podría hacer eso pero esa lo que acabas de decir es una respuesta equivocada ¿Cierto? pero es la única forma de aprender entonces te agradezco mucho por haber intentado haber fallado y haber aprendido pero ese fue un intento fallido muy importante súper importante porque tienes razón entonces es como tú dices lo que pasa es que en este caso hay que aplicar lo que tú dices de otra forma ¿Cierto? entonces te voy a mostrar si tú por ejemplo vinculas eso que acabas de decir con el teorema de Cauchy si tú lo vinculas con el teorema de Cauchy entonces en últimas va a resultar que eso solamente esa integral es cero si los polos están por fuera de ese más que es amarillo ¿Cierto? y naturalmente naturalmente los polos no exactamente David porque nosotros no sabemos dónde están los polos si no sabemos dónde están los polos pues no nos podemos desplazar ¿Cierto? entonces es más bien como dice Melissa Melissa pensó en abstracto entonces Melissa pensó sean donde sean que están los polos no importa dónde estén los polos escojamos el contorno para que circunvente los polos eso es lo que estaba pensando Melissa eso está muy bien lo que pasa es que en este caso nosotros tenemos ya dos contornos definidos no los podemos redefinir de hecho la respuesta es entonces según el teorema de Cauchy los polos deben de estar por fuera de ese más para t menor que cero ¿Cierto? ¿Eso qué significa? si yo tengo esta integral acá y t fuera mayor que cero te fuera mayor que cero este término de acá diverge en el contorno superior porque observen que si omega prima tiende a infinito y t es muy grande entonces si omega tiende a infinito y t es diferente de cero esencialmente eso va a diverger o sea que en el contorno superior en el semicontorno superior forzosamente para que esa integral no diverja el tiempo tiene que ser negativo ¿Eso qué implica? que para que esa integral sea cero los polos de g tienen que estar acá sea donde sea que estén los polos los polos de g deben de estar en el semiplano complejo inferior entonces conclusión if t plus encloses no poles of g of omega plus therefore g of t is equal to zero for all t less than zero y escribo escribo en verde por favor as a consequence as a consequence the poles the poles of g of omega must be localized in the semi negative complex plane esto es esto es lo que yo acabo de escribir es lo realmente importante de todo este procedimiento punto de скую de y y y y segundo es lo importante de todo ese procedimiento de esa conclusión ahora naturalmente hagamos un ejemplo de donde vamos a derivar vamos a crear acá un desastre matemático a continuación cierto y vamos a sacar algunas conclusiones muy importantes en relación a la causanidad entonces ejemplo a system of lawrence oscillators a system of lawrence oscillators muy bien entonces un sistema de osciladores de lawrence como habíamos dicho anoche tiene una función respuesta una función respuesta es que esto lo vamos a ver mucho cuando analicemos la respuesta lineal de cubo una función respuesta o una función susceptibilidad simplemente es la transformada de Fourier de una función de Green ustedes en un taller van a calcular la función susceptibilidad de un sistema magnético y van a calcular la función susceptibilidad de un sistema de carga de transporte de carga eléctrica por eso eso está bien especificado en el artículo de cubo de 1957 que es una teoría mecánico-estadística de procesos irreversibles que ese es uno de los artículos que tienen que leer para el 31 de enero cierto muy bien entonces nosotros lo que habíamos dicho para este sistema chi of omega es omega p square divided by 4 pi recuerden que omega p es una frecuencia plasmónica sumatoria sobre m de fm dividido entre omega m al cuadrado menos omega al cuadrado menos i omega por gama o gama omega donde aquí recuerden lo que significa cada una de las escalas de energía en relación a las escalas de tiempo la escala de energía gama está relacionada con la escala de tiempo de disipación y la escala de energía omega m al cuadrado está relacionada con la escala de tiempo de almacenamiento energético bueno vamos a mirar a ver si esta es una respuesta será que esta función de respuesta representa una respuesta causal o no entonces vamos a mirar vamos a mirar que es necesario que los que los polos de la transformada de Fourier de la función de Green depende del semiplano complejo inferior eso es necesario pero no pero no es suficiente ni estamos a otra cosa cierto entonces poles of chi of omega entonces los polos de chi serían omega m square minus omega square minus i gamma omega equal to zero cierto esto sería omega square plus i gamma omega minus omega m square equal to zero y de acá si yo aplico la ecuación cuadrática entonces applying the quadratic equation si yo aplico la ecuación cuadrática entonces tendría que omega más menos esto sería igual a menos b sobre 2 o sea que esto sería menos gama menos i gama sobre 2 más o menos un medio por la raíz cuadrada de b al cuadrado ¿quién es b al cuadrado? b al cuadrado sería menos gama al cuadrado cierto menos 4 ac entonces quedaría como menos 4 por a que es 1 por c que es menos omega m al cuadrado ok ok o sea que esto me queda como menos i por gama medios más o menos un medio la raíz factorizo aquí el 4 esto me queda omega m al cuadrado menos gama al cuadrado sobre 4 se va este 4 con este 2 y esto me va a quedar como más o menos la raíz de omega m al cuadrado menos gama al cuadrado sobre 4 menos i gama medios esos son los polos observen que ambos polos tienen parte ambos polos tienen parte imaginaria negativa o sea que están en el semiplano complejo inferior si a ustedes se les solicita que hagan el diagrama de polos esta es la parte imaginaria de omega esta sería la parte real de omega y acá si digamos esto ustedes lo definen como más o menos un omega r que es lo que tendrían tendrían los siguientes polos tendrían por acá menos omega r tendrían por acá más omega r este sería el polo sería un polo este sería otro polo cierto y acá esta sería menos gama medios entonces los polos estarían en el semiplano complejo inferior entonces digamos que este modelo cumple con ese criterio listo entonces ahora vamos a sacar la transformada inversa de Fourier ok vamos a sacar la transformada inversa de Fourier para poder determinar cuál es la función respuesta aquí hay que utilizar el teorema de los residuos algo vamos a mirar now let's evaluate chi of t si nosotros entonces vamos a evaluar chi of t entonces chi of t esto sería principalmente la integral bueno saquemos el contorno por favor primero que todo este sería el contorno sobre el que voy a evaluar la transformada inversa de Fourier esto sería un contorno c menos coloquemosle gama menos listo entonces esto sería la integral sobre gama menos de omega sobre 2pi por chi de omega por e a la menos i omega t muy bien voy a hacer lo siguiente voy a cambiarle de sentido al contorno porque entonces si este contorno yo lo defino así observen que este contorno va en la dirección de la manecilla del reloj y para yo aplicar el teorema del residuo necesito que vaya contrario a las manecillas del reloj entonces para yo cambiar la orientación del contorno le cambio de signo a la integral o sea que esto queda como menos la integral sobre la trayectoria cerrada menos gama menos entonces de omega sobre 2pi chi de omega por e a la menos i omega t este procedimiento si es importante entonces cualquier pregunta que haya acá por favor me detienen listo entonces acá como queda esta vaina esta vaina me va a quedar de la siguiente manera entonces esto me quedaría como bueno muy bien a ver esto sería como menos 2pi por i por el residuo cierto de el residuo bueno realmente tengo que sumar acá entonces esto sería menos 2pi por i por la suma sobre m del residuo emésimo de chi de omega por e a la menos i omega t cierto bien entonces eh acá lo que necesitamos evaluar es el residuo y hacer la suma sí o no entonces where the residue of a function f of z of a complex variable c is given by entonces sería el residuo emésimo bueno van a ver varios residuos dependiendo del del polo entonces el residuo emésimo de f de z es igual a el límite cuando z tiende a z m cierto de f de z por z menos z m a la m cierto perdón a la p where z m is a pole of z with multiplicity p o no muy bien entonces como calculamos los residuos ahí now let's let's proceed to calculate the residues of chi of chi of omega times e to the minus i omega t entonces vamos a calcular esos residuos listo muy bien entonces tenemos tenemos dos polos como nos podemos organizar acá bueno entonces yo puedo organizar esto de esta forma chi of omega es omega al cuadrado omega p al cuadrado sobre 4pi por la suma sobre m de fm sobre omega m cuadrado menos omega cuadrado menos i gama omega yo puedo reorganizar esta vaina de la siguiente forma si yo factorizo un signo menos ahí yo puedo reorganizar esto así esto me podría quedar como la suma sobre m de menos omega p al cuadrado sobre 4pi por fm dividido entre omega menos omega más por omega menos omega menos entonces obviamente omega más y omega menos son polos pero no muy bien entonces vamos a mirar voy a calcular por ejemplo el residuo el residuo de chi of omega e to the minus i omega t at omega equal to omega plus como me queda esto me queda como el límite cuando omega tiende a omega más que es uno de los polos sumatoria sobre m de omega menos omega más acá me quedaría menos omega p al cuadrado sobre 4pi por fm por e a la menos i omega t dividido entre omega menos omega más y omega menos omega menos ¿cierto? se me va este término se me va este término con este término y el residuo entonces me va a quedar como este límite reemplazo entonces ahora sí omega por omega más o sea que me queda menos omega p cuadrado sobre 4pi por e a la menos i por e a la menos i omega más por t sobre omega más menos omega menos ¿cierto? entonces ah bueno y me faltó el fm ¿cierto? y la sumatoria también esto sería la suma sobre m y esto acá sería un fm que es la fuerza del oscilador bueno entonces ese sería el primer residuo vamos con el segundo residuo residuo de K de omega e a la menos i omega t omega igual a omega menos o sea que esto es el límite cuando omega tiende a omega menos observen que la multiplicidad de estos polos chicos y chicas estos son polos de multiplicidad unitaria o sea que no hay que elevar digamos omega menos omega más y omega menos omega menos no se eleva a nada ¿cierto? entonces esto sería el límite cuando omega tiende a omega menos de omega menos omega menos 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 omega p al cuadrado sobre 4 pi fm por e a la menos i omega t dividido omega menos omega menos por omega menos omega más y acá entonces se iría este término de acá se va con este término de acá y esto me va a quedar como la sumatoria sobre m de menos omega p al cuadrado sobre 4 pi por fm por e a la menos i omega menos por t dividido entre omega menos menos omega más ya tengo los dos residuos ¿cierto? en la parte amarilla faltó la sumatoria si pedrito tienes toda la condenada razón gracias ya tengo los dos residuos entonces ya puedo ya puedo evaluar la integral que simplemente la evaluación ustedes pueden ver de chi de t ¿cierto? entonces here chi of t gives pues chi of t is equal to esperen un segundo yo aquí creo que me equivoqué en una cosa porque uno sobre dos pi sigue haciendo parte de el integrando o sea que aquí hay que dividir por dos pi o sea que esto sería en última se va este con este y lo que yo tengo que hacer es decir que esto es menos i por la suma sobre el m esimo residuo de chi de omega por e a la menos i omega t que eso es realmente lo que yo había el residuo que yo había calculado ahora ¿cierto? o sea que me queda acá como menos i como acá estoy utilizando la sumatoria sobre m acá la voy a utilizar sobre n la sumatoria sobre n del residuo enésimo de chi omega e a la menos i omega t esto es menos i que multiplica a estos residuos entonces esto es la sumatoria sobre m de menos omega p al cuadrado sobre 4pi fme a la menos i omega más por t dividido entre omega más menos omega menos más la sumatoria sobre m sobre m de menos omega p cuadrado sobre 4pi fme e a la menos i omega menos por t omega menos menos omega más liso muy bien si elaboramos un poco acá esto me va a quedar como i que multiplica a omega p al cuadrado sobre 4pi sumatoria sobre m de fm que multiplica a e a la menos i omega más t menos e a la menos i omega menos t sobre omega más menos omega menos lo que yo hice acá chicos realmente fue que yo cambié yo factorización menos ahí para poder sumar esas dos fracciones muy bien acá entonces lo que nosotros podemos hacer es que podemos en última reemplazar cierto omega más y omega menos vamos a hacer eso entonces i entonces omega p cuadrado sobre 4pi suma sobre m de fm acá esto me queda e a la menos i que multiplica a menos i gama medios cierto más omega r por t menos e a la menos i menos i gama medios menos omega r por t dividido menos i gama medios más omega r menos menos i gama medios menos omega r muy bien se va este con este este término de acá me de acá me queda un menos i por menos i es menos uno me queda e a la menos gama medios por t en ambos casos y lo puedo factorizar pues i omega p al cuadrado sobre 4pi suma sobre m fm que multiplica a e a la menos gama medios por t y acá esto quedaría como e a la menos i omega r por t menos e a la i omega r por t dividido entre 2 omega r listo esto simplemente es álgebra de coquito cierto o sea ahí no hay nada complicado simplemente es aplicar un teorema y picho de la variable compleja y comenzar a hacer álgebra si o no entonces bueno pues i omega p sobre 4pi pregunto 2 ya i i y i i Gracias. Esto quedaría como la suma sobre M FME a la menos gama medios por T y acá me quedaría bueno, saco un signo menos como factor común acá esto me va a quedar como e a la i omega r por T menos e a la menos i omega r por T sobre 2 omega r, cierto menos i yo puedo utilizar esta identidad que menos i es 1 sobre i entonces esto sería omega p al cuadrado sobre 4 pi suma sobre M FME a la menos gama medios por T cierto y me queda entonces 1 sobre omega r que multiplica a e a la i omega r T menos e a la menos i omega r T dividido entre 2i ¿cierto? therefore entonces así nosotros llegamos a la función respuesta una función respuesta que debería ser causal porque su transformada de Fourier tiene los polos en el semiplano complejo inferior ¿sí o no? entonces y escribimos lo siguiente ki of T entonces esto sería omega p al cuadrado sobre 4 pi que multiplica la suma sobre M de FM por el seno por el seno porque este término de acá ustedes pueden identificar claramente esto es el seno de omega r T ¿cierto? esto sería el seno de omega r T sobre omega r recuerden que omega r depende de M o sea que ustedes no lo pueden sacar de esa sumatoria omega r depende de M por e a la menos gama medios por T esto debería ser causal ¿cierto? pero esa simplemente es una condición necesaria más no es una condición suficiente para que sea para que sea una condición una condición suficiente ya la vamos a ver ahora si ustedes quieren expresar esto de esta forma recuerden que omega r where omega r is nothing but the square root of omega m square minus gamma divided by 2 square eso puede ser un número complejo podría ser complejo omega r y esto se convertiría en un seno hiperbólico y eso sería un desastre pues ¿cierto? entonces porque eso tendría implicaciones de de inestabilidad sobre el sistema dinámico entonces así digamos que una forma alternativa para yo escribir esto sería chi of of T is omega p square divided by 4 pi sum over m m m cierto this is the sine of the square root of omega m square minus gamma divided by 2 square times T e to the minus gamma divided by 2 times T esa es la función respuesta yo quisiera que ustedes notaran una situación noten que esta función respuesta es la superposición de senos de diferentes amplitudes y de diferentes frecuencias pero todos multiplicados por el mismo factor de disipación este factor de acá que es el mismo que aparece en los artículos de mecánica cuántica e a la menos gamma medios por T es ese factor el que está dominando la disipación ese factor domina la escala de disipación es más si ustedes grafican yo voy a graficar una cosa yo puedo graficar chi of T esto sería menos e a la menos gamma medios por T y esto sería e a la menos gamma medios por T estas exponenciales envolventes independientemente de lo que es esa sumatoria de senos con esas amplitudes FM esas exponenciales envolventes dominarán la escala de disipación es decir la escala de tiempo a lo largo de la cual se disipa irreversiblemente la información del sistema hacia el reservorio que en el caso del oscilador de Lorentz sería el campo electromagnético creo que esto podría ser como una suma de senos como así no importa lo que sea pero la escala de disipación está dominada por ese término ¿de qué va a depender? pues va a depender de las frecuencias del seno ¿cierto? de quien valga cuánto sea omega M al cuadrado y omega M al cuadrado siempre ha de ser mayor que gamma medios porque si no esto se vuelve inestable entonces se volvería un seno hiperbólico listo está barato para las nueve y media las nueve y media y ya hemos sabalgado por aspectos muy importantes de la causalidad en últimas una condición una condición suficiente entonces condition for causality una condición para causalidad es que hay que forzar a que chi de t sea cero para t menor que cero la forma más fácil de hacer eso es multiplicarla por una función escalón o una función de Hevis y yo puedo decir que en el dominio de la frecuencia entonces chi de omega es igual a 1 sobre 2 pi de chi de omega convolución con esto no es un producto tensor esto es una convolución con teta de omega por lo tanto esto sería igual a 1 sobre 2 pi integral sobre de omega prima de chi de omega menos omega prima por teta de omega prima entonces así es una convolución listo ahora yo realmente no estoy seguro como representar a teta de omega aquí de alguna forma lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a demostrar vamos a demostrar la relación de cauchín cierto la relación del valor principal de cauchín entonces vamos a ver una cosa let's elaborate on teta of omega no profe una cosa en en la en la ecuación esa la que está en la azul o sea ese término en x de w está en los dos de la ecuación chi de omega chi de omega no chi de omega si que me dices cual es la pregunta o sea que no creo que el o sea chi de omega es igual a chi de omega por una función o sea por si exactamente para tu imponer como esta función como esta función es cero para t menor que cero ahí lo que tú estás imponiendo es que chi de t va a ser obligatoriamente va a ser obligatoriamente t cero para t menor que cero eso es una imposición para causalidad vale este es uno de los temas más importantes de electrodinámica clásica es muy importante entonces voy a mirar a ver cómo podría yo calcular teta de omega que es la transformada de Fourier de la función escalón entonces la integral entre menos infinito y más infinito cierto de teta de t por e a la i omega t por dt pero teta de t es cero entre menos infinito y cero o sea que esta integral se convierte en la integral entre cero y más infinito de e a la i omega t de t cierto muy bien esa integral nosotros vemos que no converge es una integral no convergente para que esa integral converja entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer esto voy a decir que esto es el límite cuando eta tiende a cero de la integral entre cero y más infinito de e a la i omega t por e a la menos eta t cierto por dt ese factor eta hace que esa integral se vuelva convergente ok y acá entonces nos quedaría lo siguiente nos quedaría la integral de esta vaina entonces esto sería límite cuando eta tiende a cero de la integral entre cero y más infinito de e a la i omega más i eta por t de t y esto me queda límite cuando eta tiende a cero tiende a cero de uno sobre i omega más i eta por e a la i omega más i eta por t entre cero y más infinito cero bien entonces eso de valor más infinito da cero por ese factor de convergencia eta y de valor el cero da uno o sea que me queda lo siguiente me va a quedar menos el límite cuando eta tiende a cero ¿cierto? de uno sobre i que multiplica a omega más i eta listo entonces o esto me queda como menos el límite cuando eta tiende a cero de me quedaría menos eta más i omega o sea que esto es el límite cuando eta tiende a cero de uno sobre eta menos i omega ¿cierto? lo que yo voy a hacer acá es que voy a multiplicar numerador y denominador por el complejo conjugado listo muy bien entonces esto es el límite cuando eta tiende a cero de uno sobre eta menos i omega por eta más i omega sobre eta sobre eta más i omega límite cuando eta tiende a cero de entonces esto sería eta por acá me va a quedar eta sobre eta al cuadrado más omega al cuadrado por un lado y por otro lado me va a quedar más i que multiplica a omega sobre eta al cuadrado más omega al cuadrado así así que entonces la transformada de Fourier de la función escalón ¿cierto? muy bien entonces cuando yo aplico los límites yo tengo ahí un límite estoy aplicando el límite sobre dos términos de eta de omega es igual al límite cuando eta tiende a cero de eta sobre eta al cuadrado más omega al cuadrado más i por el límite cuando eta tiende a cero de omega dividido eta al cuadrado más omega al cuadrado este término de acá es pi por delta de omega y este término de acá se conoce como el valor principal de Cauchy de uno sobre omega eso significa que si omega es igual a cero eso es igual a cero y si omega es diferente de cero eso es igual a uno sobre omega eso es el valor principal de Cauchy ¿cierto? entonces muy bien entonces where where p of one over omega is known as Cauchy's principal value and is given by and is given by valor valor principal de Cauchy de por ejemplo de una integral entre a y b de f de x de x sobre x esto es igual al límite cuando epsilon tiende a cero ¿cierto? de la integral entre a y menos epsilon de f de x de x de x de x sobre x por de x más la integral entre epsilon y b de f de x sobre x de x este es el valor principal de Cauchy ahora ustedes si ustedes grafican esto ustedes se van a dar cuenta de algo muy interesante esto de acá es como un lorentgen esto fue lo que vimos anoche y esto de acá es como un dispersive line shape entonces la transformada de Fourier la transformada de Fourier de la función escalón tiene un comportamiento muy parecido a la polarizabilidad en el modelo de Lorentz si o no ustedes los pueden graficar para diferentes valores de eta es más por favor grafiquen esto para diferentes valores de eta y verifiquen que cuando eta tiende a 0 esto tiende a delta y grafiquen la otra el valor principal de Cauchy como está ahí para diferentes valores de eta en diferentes colores y la envían yo ya les voy a enviar la mía listo ok entonces bueno sigue estando barato esto lo hicimos en 14 minutos o sea que todavía podemos llegar a las relaciones de Kramer y Kronik te verá clase de electrodinámica las relaciones de Kramer y Kronik no son otra cosa que unas imposiciones unas restricciones sobre la parte real y la parte imaginaria de la función de respuesta Kide omega que resulta de esa integral que hay ahí listo ok bueno muy bien entonces vamos a mirar nosotros ya sabemos que teta de omega es igual a pi por delta de omega más i por el valor principal de 1 sobre omega entonces ya conocemos la transformada de Fourier de la función escalón ¿y cómo sabemos que esa función en la parte imaginaria es el valor principal de 1 sobre omega? ¿por qué 1 sobre omega? porque cuando tú mira que si en esta parte de acá tú haces de aquí tú haces eta igual a 0 eso queda omega sobre omega cuadrado que es 1 sobre omega y la única restricción es que omega sea diferente de 0 ¿se me explica? sí bueno, muy bien un segundo entonces una vez nosotros ya tenemos la expresión para teta ¿cierto? entonces podemos decir lo siguiente entonces yo puedo decir que pi de omega pues por el teorema de convolución observen que yo acá arriba les escribí que esto es cierto por el teorema de convolución uno de los teoremas de la transformada de Fourier y acá entonces me va a quedar 1 sobre 2 pi pi de omega convolución con teta de omega y esto es igual a 1 sobre 2 pi integral sobre de omega prima chi de omega menos omega prima por teta de omega prima ¿cierto? o también por la invarianza la invarianza temporal esto sería 1 sobre 2 pi integral sobre de omega prima de chi de omega prima teta de omega menos omega prima entonces reemplazamos esto sería 1 sobre 2 pi chi de omega convolución con pi por delta de omega más i por el valor principal de 1 sobre omega listo muy bien ¿cómo queda esto? esto nos va a quedar como se va pi con pi esto me queda 1 medio convolución entre chi de omega y delta de omega más i sobre 2 pi convolución entre chi de omega y el valor principal de 1 sobre omega si escribo estas convoluciones yo esas convoluciones de hecho las puedo escribir en términos de la integral de convolución o sea que esto me queda como un medio integral sobre de omega prima delta de omega menos omega prima ¿cierto? chi de omega prima más i sobre 2 pi integral sobre omega prima chi de omega prima por el valor principal de 1 sobre omega menos omega prima y esto es igual y esto es igual a chi de omega prima bueno observen que este término de acá esto no es otra cosa que chi de omega por lo tanto yo puedo escribir que chi de omega menos un medio de chi de omega esto es igual esto es igual a i sobre 2 pi por el valor principal por las propiedades del valor principal yo puedo sacar esa integral por la integral sobre de omega prima y esto sería chi de omega prima dividido entre omega menos omega prima este término de acá me va a quedar como un medio de chi de omega y se cancela este 2 con este 2 de acá finally arriving at y finalmente llegamos a que chi de omega es igual a i sobre pi por el valor principal de la integral sobre de omega prima de chi de omega prima dividido entre omega menos omega prima entonces observen que la que chi de omega prima queda con una restricción queda escrito en términos de una integral de sí misma queda como un proceso autocontenido o autoconsistente listo bueno nosotros podemos simplificar un poco si expresamos a chi de omega prima en su parte real y su parte imaginaria y su parte no 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 let's express almost bien let's decompose chi de omega in it's real and imaginary parts en su parte real y su parte imaginaria la que me queda la parte real de omega más i por la parte imaginaria de omega perdón por la parte imaginaria de chi de omega esto es igual a i sobre pi por el valor principal de la integral sobre de omega prima de la parte real de omega prima más i por la parte imaginaria de omega prima listo entonces muy bien esto quedaría de la siguiente forma esto quedaría por acá como i sobre pi por el valor principal de la integral sobre omega prima de la parte real de chi de omega prima sobre omega menos omega prima menos porque i por i es menos uno menos uno sobre pi por la integral sobre de omega prima de la parte imaginaria de chi de omega prima dividido omega menos omega prima y acá yo puedo obtener algunas relaciones entonces obtaining obtaining chi la parte real igual o real con real e imaginario con imaginario ¿cierto? entonces la parte real de chi de omega no es otra cosa que menos uno sobre pi por la parte imaginaria por la integral sobre de omega prima de la parte imaginaria de chi de omega prima dividido entre omega menos omega y chi imaginaria la parte imaginaria de chi de omega es igual bueno acá de hecho aquí peque aquí me faltó el valor principal y por lo tanto acá también me falta el valor principal no nos podemos olvidar del valor principal esto sería uno sobre pi por el valor principal de la integral sobre omega prima de la parte real de omega prima dividido entre omega menos omega prima estas se conocen como las relaciones de esas son las relaciones de Cramer y Cronin bueno hay otra forma de escribir las relaciones de Cramer y Cronin por una razón muy sencilla resulta resulta que nosotros podemos demostrar que la parte real de chi de omega es una función par en omega y la parte imaginaria de chi de omega es una función impar entonces let's see let's look at ¿quién sería chi de omega? chi de omega que es la integral sobre omega de chi de t por e a la i omega t esto es igual a la integral sobre omega de chi de t por el coseno de omega t ¿cierto? más i por la integral sobre omega de chi de t por el seno de omega t nosotros podemos ver claramente ¿cierto? que the real part of chi of omega is equal to the integral bueno aquí metí la pata esto es la integral sobre t qué pena que la parte real de chi de omega is the integral over t of chi of t cosine omega t y yo puedo demostrar y yo puedo demostrar observar una cosa que la parte real de omega es igual a la parte real de menos omega o sea que son funciones la parte real de omega es una función par ¿cierto? y también puedo demostrar que la parte imaginaria de chi de omega que está escrita como la integral sobre t chi de t seno de omega t ¿cierto? entonces la parte imaginaria de chi de omega si yo cambio omega por menos omega esto me da menos chi imaginaria de omega o sea que la parte imaginaria de la función respuesta en el dominio de Fourier es negativo ¿cierto? entonces si dime no, no, no ya me di cuenta no ah ok bueno entonces yo puedo teniendo eso en cuenta yo puedo hacer la siguiente elaboración listo then therefore from the Kramer and chronic relation relations entonces ¿qué tenemos nosotros? tenemos que la parte real de omega que me había quedado originalmente como menos uno sobre pi por el valor principal de la integral sobre omega prima de chi imaginario de omega prima sobre omega menos omega prima yo esto lo puedo reescribir como menos uno sobre pi por el valor principal de cauchín de omega de cauchín de omega de cae imaginario de omega prima que multiplica a omega más omega prima multiplico y divido por el mismo factor esto me queda omega más omega prima por omega menos omega prima o sea o sea que esto me quedará como menos uno sobre pi por acá coloco omega porque la saco de la integral porque la integral es con respecto a omega prima por el valor principal de la integral sobre omega prima cierto de cae de omega prima bueno la parte imaginaria realmente dividido omega menos omega al cuadrado menos omega prima al cuadrado observen que el denominador bueno acá el denominador es una función par de omega prima y el numerador es una función impar ojo pues menos uno sobre pi por el valor principal de la integral sobre omega prima de omega prima por k imaginario de omega prima dividido entre omega cuadrado menos omega prima la integral observen que k este término de acá el integrando es impar en omega prima como sé yo que el integrando es impar en omega prima porque k imaginario de omega prima es una función impar en omega prima y dividido sobre una función par en omega prima y la integral de una función impar entre un periodo bueno aquí sería entre menos infinito infinito esto da cero de acá obtenemos otra forma de las relaciones de Kramer y Krone que es k real de omega esto es menos uno sobre pi por el valor principal de Cauchy de la integral sobre omega prima de omega prima por k imaginario de omega prima dividido entre omega cuadrado menos omega prima cuadrada listo muy bien hasta ahí todo cristalino cierto chicos vamos bien y está barato 10 y 2 minutos nos faltan nos quedan 5 minutos para terminar la última expresión que se ve la clase de causalidad que nos acabamos de jalar vimos prácticamente todo lo necesario que hay que saber de causalidad para poder entender una teoría cuántica de campo y bueno muy bien entonces vamos con la otra expresión vamos a modificar la segunda relación de Kramin y Kronin esta sería la primera esta sería la segunda acá obtuvimos una tercera relación de Kramin y Kronin que es ya en términos de las integrales de funciones pares ahí entonces vamos a ver now let's consider 2 si nosotros consideramos la ecuación 2 entonces me queda chi imaginario de omega esto sería 1 sobre pi por el valor principal de Cauchy de la integral sobre omega prima de la parte real de omega prima dividido entre omega menos omega prima ahora cuando uno hace un curso de electrodinámica como Dios manda como los de la Universidad de Antioquia o digamos el curso que tenía yo en la Universidad de Pamplona que también el de Dilsson debe ser un curso muy bueno uno utiliza esta esfera no la utiliza mucho por ejemplo en la Universidad de Antioquia utilizan mucho este libro se llama principios de óptica de Max Born y de Emil Wall obviamente los dos autores no necesitan presentación ¿cierto? sería el colmo que uno le preguntaran venga ¿quién es Max Born? no el niñero del Pato Lucas entonces pero Max Born bueno si ustedes se vieron la película de Oppenheimer recuerden que Oppenheimer hizo su postdoctorado con Max Born ¿si recuerdan? y de ahí es de donde viene la aproximación de Born Oppenheimer Max Born escribió este pedazo de libro de óptica un pedazo de libro pero pedacísimo pues clásico de la óptica y aquí en diferentes sistemas ópticos ustedes van a ver materializado van a ver materializadas las relaciones de Crimin y Crónica entonces vamos a terminar esta de acá esto sería uno sobre pi por el valor principal de la integral sobre omega prima de la parte real de chi de omega prima que multiplica a omega más omega prima dividido entre omega menos omega prima por omega más omega prima o sea que esto no es otra cosa sino uno sobre pi por el valor principal sobre omega prima de bueno entonces acá me quedaría omega y acá me quedaría chi real de omega prima dividido omega cuadrado menos omega prima cuadrado más uno sobre pi por la perdón uno sobre pi por el valor principal de la integral sobre omega prima de omega prima por la parte real de omega prima dividido omega cuadrado menos omega prima cuadrado entonces vamos a observar acá la simetría de las integrales listo entonces esta integral es una integral que da cero por simetría porque omega prima por chi real de omega prima es impar porque chi real de omega prima es par impar dividido par da impar integral entre menos infinito infinito de impar da cero muy bien entonces de acá ya nosotros podemos verificar la última relación de Kramer y chronic en forma par que sería chi imaginaria de omega igual a uno sobre pi pi del valor principal de omega prima que multiplica a a bueno esto no omega sobre pi valor principal sobre la integral de omega prima de la parte real de omega prima dividido entre omega cuadrado menos omega prima cuadrada y esta sería la relación cuatro bueno chicos les cuento que esto o sea esto es severo minicurso de causalidad en estos dos días y ya en la noche estaríamos por fin listos para meternos con la función de green retardada y para resolver la ecuación de onda electromagnética no homogénea queda uno pero mejor dicho de recoger con cuchara pues entonces ya esperemos que esta noche podamos abandonar el barco de la teoría clásica de funciones de green para mañana ya llegar a las funciones de green mecánica cuántica funciones de green mecánica cuántica la serie de born para scattering y nos metemos de una con con el tema de las integrales de camino de Feynman listo entonces ya vamos obviamente podemos motivar de una vez el día de mañana podemos motivar una definición para la función de green retardada cierto en mecánica cuántica la función de green retardada en mecánica cuántica g retardada of mn of tt prime es menos i sobre h barra por teta de t menos t prima por el valor esperado de el conmutador o del anticonmutador de por ejemplo de am de t con am daga de t prima entonces ustedes lo que yo les animo a pensar es esto por favor piensen qué es lo que hace ese teta de t menos t prima i pues así es como uno comienza a entender realmente y a colocarle las manos las arpas a las funciones retardadas y avanzadas porque lo que nosotros necesitamos recuerden que vamos a tener como un espacio de seis semanas donde no nos vamos a reunir por lo menos no para esto en ese espacio de seis semanas ustedes deben de comenzar a resolver problemas con todo lo que hemos visto yo les pongo problemas ustedes los resuelven los llevan al computador de manera independiente yo los puedo asesorar pero la idea es que lo hagan ustedes solos listo entonces y ya vamos a terminar todas las herramientas que necesitamos no nos vamos a meter con función de green mayor que y menor que todavía vamos a llegar hasta el formalismo de respuesta lineal de río gocú y ahí paramos ahí nos detenemos cierto ahí hay suficientes problemas abiertos en materia condensada como para uno quedarse ahí fregando la vida el resto de los días sí o no entonces la idea es que nosotros de alguna forma avancemos nosotros podamos avanzar hacia las funciones de green por fuera del equilibrio pero todavía no listo primero tenemos que practicar y digamos consolidar esta primera parte de la teoría cuántica de campos con funciones de green en retardo y avanzadas todavía no vamos a ver tampoco diagramas de Feynman los diagramas de Feynman los dejamos para después pero yo no puedo añadir diagramas de Feynman no se preocupen pero para después listo tenemos todo este año para que ustedes se vuelvan demonios en teoría cuántica de muchos cuerpos pero entonces tenemos vamos a ver seminarios paramos durante un mes y medio o dos meses ustedes desarrollan problemas y volvemos a iniciar listo entonces bueno eh eh eh